Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo de los Ángeles Lakers en español, también de la NBA en español. El día de hoy voy a mencionar lo que ocurrió durante la junta de ayer con el comisionado y los jugadores. Yo creo que hubo bastantes cosas que hablaron, pero antes de empezar le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los Lakers en español y también de la NBA en español. Y además voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Lo primero que voy a mencionar es la gran noticia que ocurrió el día de ayer, ya que se reunió el comisionado con jugadores, también con la persona que es la encargada de manejar a los jugadores. Lo primero fue de que la liga le informó a todos los 30 equipos que pueden abrir los gimnasios para que los jugadores puedan practicar. Eso y el estado lo permiten. Obviamente eso significa, por ejemplo, como un estado como Texas, donde ya el gobernador ha dicho que pueden practicar. Entonces los equipos ya pueden abrir y los jugadores pueden empezar a practicar en el gimnasio. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que no van a haber más de 4 jugadores al mismo tiempo. Y además solamente van a haber 6 asistentes en total, ya sea director técnico o asistentes que le pueden dar a los jugadores. Esta es la primera noticia. La segunda noticia, una parte del protocolo para poder ir a las prácticas es que todos los jugadores le van a tomar la temperatura. Si algún jugador tiene la temperatura más de 99 grados Fahrenheit, en este caso no le van a permitir que practique con el resto del equipo. Esa es la primera, lo que mencionó el comisionado. Y además en esa junta y esa llamada que hicieron el día de ayer, mencionaron que si la temporada resume, que ningún fan va a estar en el estadio. Al menos de que haya una vacuna, lo cual es algo interesante. Algo crítico y algo súper importante que él mencionaba, que el comisionado mencionó, que el 40% del dinero que genera la liga viene de los fans. Algo significa que eso viene ya sea a comprar mercancía y más que nada de los tickets cuando van a ver los juegos. Y que la decisión para ver si la temporada va a resumir o continuar va a ser ya sea durante este mes de mayo, pero también podría pasar durante el mes de junio. Y dijo, hasta que haya una vacuna, que ahorita en este momento no sabe qué va a pasar con los fans estando en la cancha. Eso es súper importante, especialmente lo del 40% que le voy a mencionar en un momento. Algo también mencionó que ahorita en este momento Orlando y Las Vegas son los dos lugares que son más conocidos. Y tal vez también dijo que podrían ser en ambos lugares. Por ejemplo, podrían haber varios equipos en Orlando y tal vez la otra mitad podría estar en Las Vegas. Eso podría ocurrir o solamente estar en un lugar y él decide continuar la temporada. Todos sabemos que es importante que todos los equipos practiquen, no solamente que tengan como entrenamiento nuevo, ya cuando la temporada continúe. Y él dijo que usualmente y sugirió que usualmente estarán a lo largo de tres, tres semanas por lo menos de prácticas para que de entrenamientos para que realmente los jugadores entren en forma de nuevo. Y eso significa que van a haber entrenamientos como usualmente ocurre al principio de la temporada. Y además podrían haber juegos de pretemporada si no se decide continuar la temporada. Eso significa que es bueno porque realmente de esa manera pueden evitar lesiones varios equipos. Y es súper importante, ¿verdad? Ahora todos sabemos que el día de ayer hubo un entrenamiento del Cleveland Cavaliers y también el equipo de Portland Trailblazers. Voy a mencionar lo que mencionó el jugador de Cleveland Cavaliers, que es Kevin Love. Él dijo que realmente estaba contento al regresar a la cancha, aunque se escuchaba un poquito raro. Ya que realmente en este momento todo el mundo está usando máscaras y es algo obviamente fuera de lo común. Pero que realmente estaba contento a que regresaran a practicar por lo menos. Ese es el primer paso antes de que regrese a la temporada. Ahora, hace dos días o hace tres días mencioné un video acerca del tope salarial. Que la proyección era alrededor de 116 millones antes de que empezara la temporada. Y con todo eso y con todo lo que está pasando, obviamente el tope salarial va a bajar. No solamente para esa temporada que viene durante la agencia libre, sino que la agencia libre del 2021. Lo cual es crítico porque durante esa agencia libre del 2021 es súper importante porque hay varios jugadores. Recuerde que el comisionado dijo que 40% viene de los fans, viene siendo vendiendo tickets. Y eso es súper importante porque hay una proyección que dice, voy a poner la pantalla, que el salario podía bajar muchísimo más de lo que se esperaba. En este momento el tope salarial es de 109 millones antes de que empezara esta temporada. Podría bajar menos de 109 millones. Ahora, eso no significa, por ejemplo, como el equipo de Los Ángeles Lakers que va a tener a Anthony Davis siendo un jugador libre. Porque eso no significa que los Lakers no van a tener el dinero. Aunque estén cerca del tope salarial, aún así pueden firmar a Anthony Davis. Recuerden que los equipos tienen el derecho de poder sobrepasar ese tope salarial cuando se trata de firmar a sus propios jugadores. Entonces, tienen a Anthony Davis como agente libre y también a Dwight Howard. Dwight Howard, vamos a ver qué pasa porque ahorita en este momento él está ganando el dinero mínimo. Y no creo que vaya a querer el mismo salario, especialmente con el tipo de temporada que ha estado teniendo. 109 millones viene siendo el tope salarial de esta temporada que están jugando ahorita. Y podría bajar menos de 109, tal vez a 107. Yo estaba proyectando alrededor de 112, 113 millones. Eso contando ya si la temporada resume o continúa, ya sea durante el mes de junio o julio. Si es menos de 109 millones, no creo que van a haber varios equipos para que puedan firmar varios jugadores. Y eso va a afectar la proyección del tope salarial de los Lakers del 2021 cuando está, por ejemplo, Genesis de Tecumpo. O varios jugadores también que van a ser libres. Voy a leer los comentarios. Dice Manuel Polanco. Dice, buenas noches. A la mejor página. Sí, gracias, gracias por el comentario. Espero que estés bien. Y también para Bauer Barber. Buenas tardes también. Te deseo buenas tardes a ti. Espero que todo esté bien. Dice, me gustaría que salga Danny Green y Javel Magui y que entre Cousins y otro jugador de 3. En el caso de Cicera, bueno, primero que nada, esperemos que Demarcus Cousins esté al 100% ya viniendo de la lesión. Que es lo más importante si se firma Demarcus Cousins. Yo creo que Demarcus Cousins es mucho mejor y está saludable que Javel Magui. Ahora, lamentablemente, no está en este momento saludable al 100%. Pero si llega hasta yo creo que sí sería buena manera de que los leques puedan mejorar. Podrían tener a Dwight Howard y podrían tener a Demarcus Cousins. Demarcus Cousins es mucho mejor disparando de la larga distancia, ¿verdad? Y creo que es mejor jugador, obviamente, que Javel Magui. Ahora, en el caso de Danny Green, él tiene un contrato después de que se termine la temporada de un año con 14 millones. Creo que su contrato es atractivo para varios jugadores para hacer un traspaso. Dice, que se venga Tak Lavín. Vamos a ver si el equipo de los Chicago Bulls lo pone en el mercado de traspasos. Dice, Winston Toribio. Saludos, mi hermano, desde Nueva York, Pensilvania. Oh, desde York, Pensilvania. Gracias por el saludo, igualmente. Espero que todo esté bien allá en Pensilvania. ¿Y cómo estás desde la República Dominicana? Todo bien aquí en California. El gobernador de California dijo que la cuarentena podría terminar en mayo 15. Y van a haber varios negocios que pueden abrir. Obviamente, van a haber restricciones de mantener la distancia del uno al otro. Pero ese es el primer paso para regresar un poquito de la normalidad. Y es importante en mayo 15. Porque lo mencioné que los Lakers podrían regresar a entrenar en mayo 16. Pero vamos a ver qué pasa durante los próximos días. Melvin, sí deberían de cambiar a Danny Green. Yo creo que todo el mundo está molesto con Danny Green. Lo que me ha gustado, Danny Green. Que ha sido consistentemente, ha sido buen jugador defensivamente. Aunque ha hecho buenos, aunque ha hecho malos juegos. Por ejemplo, como el juego de Navidad contra los Creepers. Pero en eso ha sido bien consistente defensivamente. Gonzalo dice... ¿Crees que el 2 Howard se conforme con el Mid-Level Exception? Creo que sí. Yo creo que en esta temporada tenía bastante diversión él estando con el equipo. Obviamente no creo que vaya a firmar por el contrato mínimo. Y la manera en que se ha integrado con este equipo. La verdad que me ha impresionado. Yo creo que sí podría recibir el dinero del Mid-Level Exception. Viene siendo alrededor de 4.5 millones, creo, por temporada. Sí, Danny Green es buen jugador de final. A Manuel Solano y saludo amigo. Parece que sí tenemos la NBA este año. Yo creo que sí. Aunque obviamente tal vez la temporada no vaya a continuar. Y por mí está bien ya que realmente lo más importante es que se jueguen los playoffs. Y también la Liga quiere que la próxima temporada se tarde un poquito más. Por dos razones. Primero, para que se termine esta temporada. Y segundo, obviamente, para que se encuentre una vacuna. Y de esta manera pueden haber fans en los estadios. Y la Liga puede generar más dinero. ¿Verdad? Zach Lavin cobra lo mismo que Danny Green. Bueno, si cobra el mismo... Porque no he visto el salario de Zach Lavin. Si cobra el mismo salario, entonces sería buen traspaso. Obviamente los leques tendrían que incluir a más jugadores. Porque no creo que los Bulls van a hacer el traspaso directamente. Solamente por Danny Green. Dice Melvin Patrick. Amo tu canal. Gracias por el apoyo. Bro, también para que estén bien allá donde estés. Michael Lewis dice. Buenas noches. Saludos de la República Dominicana. Yo lo quiero es que cambien a Rondo. Por un jugador más consistente. En el caso de Rayon Rondo. Creo que la manera en que habían varios jugadores después de lo que pasó con Kawhi Leonard. Creo que Rob Blinken no tenía muchas opciones. Por eso es la razón por la cual tuvo que firmar a Rayon Rondo. Porque los bases realmente no había ningún base. Ya durante esa fecha. Ahora obviamente que Rayon Rondo es un jugador que ha sido bien inconsistente. Malo defensivamente. Pero ojalá que por lo menos nos dé varios buenos juegos durante los playoffs. Pero ahora la próxima temporada no sabe qué va a hacer. Porque sí. No es el mismo jugador que era antes. Pero por lo menos si nos da varios juegos buenos durante los playoffs. Creo que sí nos podría ayudar. A mí no me gusta Kuzma. Porque un día viene a normal. Fausto Silverio. En el caso de Carl Kuzma. Creo que tiene bastante valor él. Obviamente por el salario que tiene y porque es joven. Y no creo que lo van a traspasar solamente por traspasarlo. Dice. ¿Crees que para Howard sea suficiente la mid-level exception para la próxima temporada? ¿O que hará más dinero? Claro. Todo depende si se siente conforme estando con los Lakers. Yo creo que la manera en que ha estado con el equipo. Yo creo que sí sería suficiente en el caso de él. Especialmente porque ha jugado bien con LeBron James y con los Lakers. Y además le gusta. Le ha gustado cómo ha jugado su rol. Su papel con el equipo. A la siguiente pregunta. Felipe. Hay un rumor que los Lakers dan a Green Kuzma y Tallinn Horton Tucker. Y una selección del draft a los Bulls por Zach Lavin. Creo que eso pasó antes de la fecha de traspaso que fue en febrero. No creo que vaya a ocurrir ahorita en este momento ningún traspaso. Hasta que se termine la temporada. Ahora, eso sería demasiado por Zach Lavin en mi opinión. Especialmente porque Horton Tucker estaba jugando bien en la liga que se llama G-League. Y creo que va a ser un buen jugador defensivamente. Y está joven. Tiene como 18 o 19 años. No daría tanto por Zach Lavin. Pero no creo que sea buena idea. Dice Decoraciones Torres. El mejor canal de los Lakers. Salud de Bronx, New York. También te mando saludos a Tibro. Y espero que todo esté bien. ¿Cuándo empiezan las prácticas? Bueno, los Lakers dijeron que les gustaría empezar a practicar en Mayo de Stays. Eso significa que ¿Cuál es el día de hoy? El 9. Que serían unas semanas. Podríamos ver al equipo. Obviamente van a ser 4 jugadores practicando en un momento. Y como mencioné, probablemente el equipo va a ser un calendario de que 4 jugadores van a estar durante ciertas horas. Y van a empezar a otros 4 jugadores durante diferentes horas. ¿Verdad? Melvin dice, pero podríamos traer a Donovan Mitchell. Donovan Mitchell sería excelente. La verdad sí me gusta cómo juega Donovan Mitchell. Pero no creo que el equipo de Utah Jazz le vaya a dar a ese jugador a los Lakers. Especialmente porque juega en la misma conferencia y está demasiado joven. Aunque sí me gusta cómo juega Donovan Mitchell. Junior dice, activo de siempre. Sí, gracias por el comentario. Y también dice a Máximo Niño Ruiz. Extraño los juegos de los Lakers. Vamos por el campeonato. Yo creo que una de las cosas positivas que ha pasado durante todo esto. Obviamente, ojalá que se vaya a esta enfermedad. Pero algo positivo sobre el equipo es que le dio un descanso a Anthony Davis y a LeBron James. Y a varios equipos, a varios jugadores que son veteranos. Ya que el equipo no es tan joven como era el año pasado. Eso es bueno en mi opinión. Obviamente, ocupan varias semanas para que vuelvan con el mismo ritmo. Pero mi opinión sí les va a ayudar para los playoffs. Si la temporada decide continuar. Estamos todos con Barbar. Sí, eso es lo que he notado yo. Se acompelo. Se me está creciendo un poco más. Ya que termine esto, ya vamos a la normalidad. Dice. Yo quiero saber por qué el hermano dentro no juega. No, no estoy seguro. ¿Qué tal Bradley Bill en los Lakers? Sería excelente si Bradley Bill llegaría con los Lakers. Lamentablemente no creo que vaya a ser así. Ya que Bradley Bill va a firmar. Creo que firmó. O ya casi va a firmar este verano la extensión del contrato. Lo cual su contrato lo pone un poquito alto. Los Lakers tendrían que mandar a varios jugadores. Y sería un poco difícil, la verdad. Que sea un traspaso por Bradley Bill. Aunque sí me gustaría. Especialmente con LeBron James y Anthony Davis. Teníamos ese jugador que podría disparar bien excelente durante el perímetro. Todos los fans de los Lakers queremos que le den más minutos a Caruso. Sí, eso es lo que todos queremos. Alex Caruso ha sido una sorpresa grande durante esta temporada. Y creo que tiene el porcentaje positivo más alto cuando lo combinas con LeBron James. Incluso tuvo una entrevista el día de hoy en Instagram con la página de los Lakers. Ya que ese jugador tiene mucho talento. Sí, además está joven. A pesar de que ha perdido su pelo Alex Caruso, está bien joven. Extraño a LeBron y a Anthony Davis. Sí creo que todos extrañamos al equipo, la verdad. Hola, salud desde Chile. Dice Patricia, te mando saludos a ti y a todos los de Chile. Espero que estén bien. Dice, ya quiero emociones nuevas de mi equipo. Es lo que todos queremos, que regresemos a la normalidad, en mi opinión. Pero ojalá que ya encontremos una vacuna. Como mencioné el día de ayer, ya hay una prueba para hacer un examen un poquito más. Que se puede hacer la gente en casa, lo cual es importante. Dice, está Clavin. Dice, Félix Díaz, está Clavin. Sería un meh. Yo creo que en el caso de la Clavin, es un jugador excelente ofensivamente. Lo malo es que nos hace defender. Así nos frustraría un poquito a nosotros. ¿Crees que Bill cabe en Brooklyn? ¿Hay dinero suficiente? No, no estoy seguro. Especialmente porque el tope salarial va a bajar, como lo mencioné. Kevin Durant tiene el contrato máximo. También, también Kyrie Irving. Eso significaría que solamente tendrían el dinero para firmar a otro jugador. Y no estoy seguro qué tipo de contratos tienen el resto de los jugadores. Dice, me gustaría Carmelo Lakers. Así de verano descansa más. Yo creo que en el caso de Carmelo Anthony ha jugado excelente. Yo creo que continúe así con el equipo Portland. Si se deciden continuar la temporada. ¿Verdad? Dice, ¿crees que repichen a Causing esta temporada? Durante esta temporada no creo. Pero sería durante la próxima temporada. Ya cuando empiece la agencia libre del verano. ¿Vis dijo que ama jugar con Wall? No creo que se venga. Yo creo que ha habido bastantes rumores de que Bradley Bill y John Wall no se llevan. Yo creo que tal vez quiso aclarar ese tipo de mal rumor que ha pasado. Pero el equipo de Washington creo que sí les gustaría traspasar a uno o los dos. Pero en el caso de John Wall tiene un contrato tan malo. Además, tuvo una elección de su Aquiles durante el verano. Eso lo hace un poquito, su contrato un poquito tóxico. Sí, Caruso debe tener más. Yo creo que sí, Caruso debería tener más minutos en mi opinión. Dice, ¿los Hawks se pueden armar un equipazo? Sí, yo creo que el equipo de Atlanta Hawks es uno de los equipos que creo que durante los próximos 5 o 6 años podría tener uno de los mejores equipos de toda la liga. Porque tiene bastante atletismo, la verdad. En Taiwán se está jugando béisbol, pero con las medidas de distanciamiento. Y eso es lo que he mencionado también. Creo que una liga de béisbol, creo que es en Japón. O no me acuerdo en qué país. De Asia. Que ya resumieron la temporada. Obviamente, no es lo mismo como era antes. Pero por lo menos ya están varios países ya entrando un poquito con la vida normal. Nunca dejaré ver tu canal. Sí, gracias bro por el comentario. Bueno, eso sería todo por el video. Voy a terminar este video. Y como mencioné al principio del video. De que la liga podría resumir. O podría ser la decisión para continuar durante este mes o hasta junio. Lo más importante es que tengan la protección y la seguridad de los jugadores. Porque de esa manera no puede haber ningún contagio. Que es súper importante en mi opinión. Y creo que el comisionado lo que está creando es un plan donde los jugadores puedan recibir un examen posiblemente diariamente. Y si en caso un jugador sale positivo. A ese juego lo pueden aislar. De esa manera no entra la temporada otra vez con una pausa. Lo cual es algo que no queremos. Bueno, eso sería todo por el video. Le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal. Y se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando sobre los leques también de la NBA en español. Que tengan un excelente día. Y cuídense. Chau. 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 Chau.